¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me besé boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like your boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De vayarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un perito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me besé boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me besé boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like your boom boom girl Tú quieres candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mata esa tunga, ché en ese party Tú irá a tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me besé boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me besé boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like your boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she bea callin' Ari Every way me go, me never left far at all Yes, say, tella me scoop me like the ram dance manna Ram it in a dance, all in a in a nationna You never know, say, tella me scoop me like the boom shock Attack man, never leave you down flat And I want you all going back to Yes, say, tella me Yankee, I go reach in a hip hop Calma, yo quiero ver como ella lo menea Me besé boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, you know, say, tella me so, me hago glam I like your boom boom girl Texta my message, say, tella me so, me stab a girl down the lane I love your boom boom girl Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y toda mi música se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi música no Denise tiene fuerte bailando y se baila así Ku K7 Ku K7 Ku K7 Ku K7 ¡Suscríbete al canal!